La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo llegó a Cartabio para realizar la Feria Laboral 2018 en nuestro Valle. La idea es permitir ayuda y asesoramiento a personas que tengan algunos inconvenientes dentro de su centro de labores. Estamos empezando el año 2018 con la realización de ferias laborales descentralizadas. En este caso está presidido justamente por la Gerencia Regional de Trabajo y el Gobierno Regional de la Libertad. Con la finalidad de orientar al público en general, trabajadores, empleadores, respecto a los derechos laborales de las diferentes actividades económicas que existen en el país. Entonces hemos iniciado prácticamente acá en la localidad de Cartabio con la participación de consultores laborales, abogados expertos en materia laboral, así como inspectores fiscalizadores. Pero en esta oportunidad no se va a llevar a cabo fiscalizaciones, sino visitas de orientación y asesoramiento técnico. La idea es que el trabajador conozca sus derechos laborales. Si tenga algunas dudas, algunas consultas de manera anónima incluso, ellos pueden acercarse aquí y se les absolverá. Las puertas de la Gerencia Regional de Trabajo están abiertas a fin de poder posteriormente formalizar alguna denuncia y posteriormente alguna fiscalización laboral que ellos estime pertinente. Nos da a conocer que en muchos sectores de nuestro país se ve informalidad laboral y tienen como reto luchar contra todo tipo de atropellos hacia los trabajadores. Mira, el gran problema que existe en nuestro país es la informalidad laboral. Cuando se habla de informalidad laboral, debemos tener en cuenta que un trabajador informal no cuenta con los derechos fundamentales laborales. Un trabajador que no cuenta o no se encuentra inserto en una planilla, definitivamente es aquel trabajador donde se le va a pagar una remuneración precaria, no va a gozar de los derechos de seguridad social, sistema previsional, es un trabajador que vive el momento y no está proyectado a un futuro cuando este prácticamente ya no tenga la edad suficiente como para poder hacerlo. Entonces la informalidad laboral para nosotros significa uno de los grandes retos que tenemos como Estado, pero para ello se requiere, uno, orientar al trabajador para que este también sepa reclamar sus derechos, porque están las alternativas vía anónima, se lo puede hacer. Nosotros tomamos conocimiento de estos atropellos laborales por parte de algunos empleadores no decentes y por lo consiguiente también a los empleadores que vendrían a estas ferias, como dices, face to face, y también hacerles entender que los derechos laborales son de naturaleza fundamental, son derechos humanos. Estamos trabajando en eso. Sostiene que estarán en gran parte del Valle Chicama para atender la necesidad de todos. Tenemos planificado ya mañana estar todo el día en la localidad de Casa Grande, que también vamos a hacer unas actividades muy similares a la de hoy día, como ustedes pueden verificar, hemos traído consultores, abogados expertos en materia laboral, de derecho individual, derecho colectivo e inspectores de trabajo. Quienes actualmente estamos aquí presentes es el licenciado Rodolfo Calderón de Los Ríos, que es el subgerente de inspección del trabajo, de la gerencia de trabajo y mi persona como subgerente de prevención. ¿Otras localidades también van a ser atendidas? Claro que sí. Como son ferias descentralizadas, estamos pensando prácticamente ir a diferentes provincias de la libertad. Estamos pensando en el Sino Sánchez Carrión, tenemos planificado irnos a Guamachuco, a Patás, a Bolívar. La verdad que este tipo de ferias lo tenemos ya planificado, ya tenemos todo un esquema de trabajo. Bueno, esto es un plan que se ha venido realizando desde el año pasado, ¿no? Y ya tenemos un plan bastante ambicioso por parte del Gobierno Regional de Trabajo, el Gobierno Regional de Libertad y por la Gerencia Regional de Trabajo de la Libertad, en dejar prácticamente los escritorios y hacer ferias, miniferias descentralizadas, ¿no? En toda la libertad. Se espera que los ciudadanos sepan aprovechar estas alternativas que brinda la Gerencia Regional de Trabajo y promoción del empleo de la libertad. Gracias por ver el video.